Es momento de recibir a la nutricionista que nos acompaña en esta noche, ella es Mariela Branca. ¿Cómo estás Mariela? Muy bien. Bien, un placer recibirte, bienvenida. Gracias. Bueno, Mariela, se viene el verano y una de las preocupaciones que uno por ahí puede tener es cómo llegar bien, si es solo actividad física o cómo estar bien también en cuestión de salud, ¿no? Sí, bueno, sí, empieza a venir calorcito, aumentan las consultas, la gente quiere saber qué hacer. Como en tema de salud, lo principal que trabajamos un poco es la hidratación, se vino el calor de repente y con todo, entonces sí, estar atento a eso, no mucha exposición al sol, ojo, la actividad física en las horas así de sol intenso. Claro, porque por ahí hay gente que uno las ve que está haciendo ejercicio 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde corriendo o al aire libre, ¿eso es complicado o si se tiene una buena hidratación puede bancarse? Sí, hay que ver qué tipo de sol, qué tipo de actividad, sí, muchas variables juegan. Estar deshidratado juega en contra, igual siempre aconsejamos temprano a la mañana, más a la tardecita, sí, para exigir menos al cuerpo. Bien, para partir de una base, Mariela, ¿qué es comer bien, por ejemplo? ¿A qué le llamamos alimentarnos bien? Y bueno, comer bien incluye comer de todos los grupos de alimentos, sí, y en la cantidad adecuada. Después, dependerá de cada persona la cantidad que tiene que comer, si tiene alguna patología, digamos, alguna enfermedad, ahí vamos a restringir un poco más, pero la idea es comer de todo y en la cantidad justa, sí, no porque llega el verano, sacar grupos de alimentos o bajar muchas porciones porque llega la desesperación y parece que cuentan los días y cuentan los gramos. Sí, sí. Entonces, tratar de mantenernos tranquilos, sí, seguir con una alimentación que sea dentro de todo equilibrada y, bueno, la actividad física en base a eso. ¿Alcanza con cumplir con las cuatro comidas, por ejemplo, o entre medio se puede comer algo, livianito? Digamos, las cuatro comidas hay que hacerlas, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Si le queremos agregar alguna colación, se puede, tratamos de que esa comida sea saludable, sí, y que no sea un picoteo constante de galletitas y que muchas veces es no ceno y me tomo un té, bueno, las comidas, digamos, cada comida tiene un tipo, un grupo de alimentos que hay que respetar y está bueno hacerlo y no empezar a cambiar y que muchas veces en esta maratona llegar bien al verano, no almuerzo o no ceno. Sí, sí, eso no es lo saludable justamente. Y por ahí porque, a ver, uno vive por ahí un ritmo de vida que va muy rápido y no sé si le da el tiempo como para pensar, me preparo algo específicamente al mediodía, por ahí comen lo que compra o lo que... ¿Cómo puede uno, de alguna manera, encontrar algo que sustituya eso o cómo integrar? Tomando como referencia las cuatro comidas, un desayuno, por ejemplo. ¿Desayuno? ¿Y el desayuno? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué es clave? Y que tenga cereales, lácteos, algo de fruta, puede ser un café con leche, con tostadas, una fruta, puede ser un yogur con cereales, puede ser una fruta con galletitas, ¿sí? También. La idea es como tratar de acondicionar la alimentación a la vida que estamos llevando. Si sabemos que nos vamos a levantar con poco tiempo, no hace falta que sea un desayuno de sentarse mil años y preparar todo. Dejas algo preparado, pensás el día anterior, bueno, ya sé que tengo el yogur, sé dónde están las galletitas o lo pongo el día anterior. Fantástico. Y sobre todo eso pasa con el tema del almuerzo, que la gente dice no tengo tiempo y la idea no es caer en el paquete de bizcochitos Bonsatur o en el sándwich. O el mate, perdón. Digamos, por ahí uno puede tomar mucho mate, pero el mate no es sustento. Para la alimentación saludable el mejor aliado va a ser la vianda, ¿sí? Si sabemos que en el trabajo disponemos de una heladera, puede ser la cena del día anterior, puede ser verduras, ahora vienen las bandejas de verduras que las lavás y ya te podés llevar la vianda, le podés agregar huevo, le podés agregar una lata de atún, le podés agregar queso, ¿sí? Como para agregarle algo de proteína a esas verduras. Un omelette se hace en dos minutos, batís un huevo. Fantástico. ¿Cada cuánto tiempo es juntamente eso que tenemos que comer? Recién hablábamos de que las cuatro comidas hay que cumplirlas, pero por ahí dicen que se puede comer cada dos horas, algo que... Sí, eso depende un poco de como de la tendencia de cada nutricionista. Lo que todos estamos de acuerdo es en hacer las cuatro comidas. Después se puede agregar entre medio, si pasa mucho tiempo entre el desayuno y el almuerzo, podés agregar una colación, ¿sí? O lo mismo a la tarde, pero las cuatro hay que hacerlas. Bien, ahí, voy viendo este tema. Han chequeo médico, tenía anotado acá, chequeo médico. ¿Hace falta hacerlo ahora para entrar al verano, por ejemplo, uno decir, bueno, cómo estoy, en qué condiciones me encuentro, de qué condiciones vengo del invierno? Que por ahí uno es cuando más se relaja y hace falta. En realidad lo aconsejamos una vez por año. Después es el momento en el que cada uno se lo acomoda. Hay mucha gente que lo tiene como esquema hacerlo cuando arranca el año, marzo, empiezan las actividades y hago el chequeo. Hay gente que ahora se acuerda y antes de que termine el año lo quiere hacer. Pero la idea es hacerlo una vez por año. Después si tenemos alguna enfermedad que requiera mayor control, sí, más seguido. Mariela, aconsejas claramente, sos nutricionista. La gente es de acercarse, de preguntar, de preocuparse claramente por qué me hace bien, qué es necesario ingerir y qué no. Sí. Por lo general, en relación al peso, a veces en relación a algún estudio de sangre que no les está dando bien, una patología que ya tienen, siempre se puede aprender más sobre alimentación y está buenísimo que nos consulten. Y es eso que vos decías, bueno, qué me puedo llevar, qué puedo preparar. Siempre aportamos ideas. En ese hábito de la hidratación, ¿es bueno aconsejar, por ejemplo, salir con una botellita de agua? Sí, siempre. Tené en cuenta que lo mejor para la hidratación es el agua. Sí. Tratamos de evitar las gaseosas comunes por el tema del azúcar y, ojo, las gaseosas light por el tema del sodio. También la gente que tiene la presión alta. Claro, porque dicen en la Coca-Cola, pero es light. Es light, claro, bueno, ojo, porque también tiene un montón de aditivos y también tiene un montón de sodio. Entonces, lo mejor es el agua y si no, ahora están muy de moda y están buenísimas las limonadas caseras. Le pones un poco de limón, le podés poner jengibre, menta, diferentes frutas. Pecino, sé que es bueno también. Sí, el pepino también, que es la base de agua, puede ser con algún edulcorante, puede ser stevia, que es natural. Y acostumbrarse con la botellita en mano para todos lados. Sí, que esté en la heladera fresca, llegamos, volvemos a ser mandados, podemos tomar. Si salimos está bueno llevarnos, sí. Sí, y después el tema del alcohol, porque por ahí si sale el fin de semana quizás no se hidrata mucho uno durante los días cotidianos de la semana y el fin de semana sale y alcohol, alcohol, alcohol. ¿Cómo funciona en el organismo? El alcohol aporta mucha energía y también lleva al organismo a mecanismos que te fuerzan, digamos, a eliminarlo. Y también no hidrata porque tiene un montón de sustancias que tiene que eliminar. Y junto con esto, el exceso de energía no es solo el alcohol, sino que muchas bebidas como el Fernet lo tomamos con gaseosa común, el Campari lo tomamos con jugo común. Entonces, no solo es el alcohol, sino todas las bebidas azucaradas que le agregamos. La mezcla, ¿no? Claro. Que se va dando. Entonces, si tomamos alcohol, también tomar un poco de agua, sí, y medir un poco las cantidades, ¿no? Con el calor, digamos, no sacarse la sed con cerveza. Claro, si hace calor, bueno, está bueno para ir a tomar una birrita, no vamos al río, digamos, pero quizás eso tampoco ayuda mucho. Una cerveza está bien. Nosotros lo que hablamos es de la frecuencia también. Si decís, bueno, una cerveza de fin de semana no hay problema. Ahora sí tengo, el martes me junto con los chicos, el miércoles vamos al cine, el jueves al río. Bueno, ojo, porque también se da que quieren llegar bien al verano, pero el verano es el momento del año en el que todos los días tenemos planes. Por ahí en invierno, un miércoles estoy en casa, un miércoles de verano probablemente sí salí. Entonces, estar atento a que esta alimentación que por ahí se sale de lo que sería lo saludable o lo ideal, ya no es un día en la semana que es el sábado, sino que empieza a ser como muy periódico. Y ahí es cuando nos juegan contra. Tiene que ver, por ejemplo, consumir el agua fría, helada, es decir, está ahí en el freezer en la heladera y saco y tomo, o tiene que estar más bien a temperatura ambiente. Eso es, digamos, a gusto de cada uno. No hay problema, digamos, de cómo uno... No, no, no generaría problemas. Bien. Después, otra cosa que se hablaba mucho que es cuando, bueno, llegamos al verano, empezamos con la actividad física, el tema de que por ahí uno cree que para bajar de kilos tiene que suspender el almuerzo, suspender algunas comidas, alguna de las cuatro comidas. Tiene que ver, por ejemplo, suspender las harinas, suspender el pan. Sí, estamos con un tema de que la gente le está tomando un poco de fobia a las harinas en general. El grupo de las harinas, digamos, como los cereales en sí son un grupo necesario, son los que aportan hidratos de carbono y ese grupo no hay que eliminarlo de la dieta. El tema es esto de que, ¿quiénes aportan hidratos de carbono? Las galletitas, el pan, los fideos y también el arroz, la papa, digamos, muchos alimentos. La idea es, hay que consumir ese grupo y hay que comerlo en todas las comidas. Puede ser la porción, hay que achicarla, combinarlo con vegetales, combinarlo con carne, ¿sí? No, eliminar las harinas por completo no... Claro, porque por ahí uno dice, empieza el verano y es como que dices, ay, qué ganas de comer una ensalada, y bueno, pero eso es lechuga, tomate y se terminó. Digamos, sería bueno agregarle otro tipo de verduras también. Claro, puede ser, sí, puede ser más verduras, lo que te decía antes, le podés agregar pollo, le podés agregar atún, le podés agregar queso. Fantástico. Y le podés agregar media papa o un poco de arroz, ¿sí? Como tratar de eso, de... Pueden ser los fideos que sobraron de ayer, o sea, ¿se pueden comer fideos? Sí, a veces como que se le agarra ese miedo. Se puede, si lo combinás con verduras, mejor. Si le agregás un huevo, bueno, depende del peso de cada uno, también la actividad física que hace. Mariela, y hablando precisamente por ahí, ¿qué son los chicos y los adultos mayores los que comienzan a sufrir bastante también el calor y los que tienen más riesgos de deshidratación? Digamos, ¿cómo agarrar algún hábito cotidiano, digamos, en el que puedan hidratarse? Con los chicos, más que nada. Sí. Que van al colegio y demás. Y siempre, sí, la botellita de agua es una buena estrategia para cuando son chiquitos un vaso que les llame la atención, que les guste, dé su dibujito favorito, como hacerlo mediante el juego. Y nosotros, o sea, tened en cuenta que la mamadera con coca, un horror, ¿sí? O sea, los nenes tienen la necesidad de hidratarse y por sí mismos no eligen la gaseosa. Nosotros somos los que le damos la gaseosa y los acostumbramos. Van adquiriendo el hábito que uno le... Luchamos para sacársela. Entonces, directamente, cuando son chiquitos, tienen sed, toman agua, no toman jugo, no toman gaseosa. Y se acostumbran y es un hábito. Ellos no, digamos, no hay ningún problema. Y con respecto a las meriendas, por ejemplo, que llevan al colegio, si bien es algo que se está charlando bastante, que es el tema del cambio en los colegios, de implementar lo que es frutas y demás, como por ahí hay colegios que quizás todavía no llevan este manejo adelante, ¿cómo que pueden llevar los chicos al colegio? Y la fruta siempre es una buena opción. Después pueden ser cereales, pueden ser galletitas. Tratamos de que no sean las que están cubiertas de chocolate o las que tienen esos rellenos. Los rellenos tienen mucha grasa y mucha azúcar. Entonces, tratar que sean las galletitas más simples. Y si comen vainilla, si comen baby squeeze, si comen... Claro, un alfajor, bueno, puede ser, pero ¿cuántas veces a la semana? Un día a la semana está bien, los otros días tratamos de que sea algo más saludable. Si van a comprar un alfajor, que sea el simple, que no sea el alfajor triple, el nene tiene tres años y comiendo un alfajor triple. Es como la relación esto de la porción con la edad del chico. Siempre tuve una duda por ahí, hay gente que dice, bueno, voy a engañar el estómago, me cuento un turrón o una barrita de cereal. ¿Esto funciona? Digamos, como colación puede ser, no es que la barrita o el turrón sean de mejor calidad que otro alimento, lo que pasa es que viene con la porción que ya está chica. Es lo mismo que la tita. La tita es como cualquier galletita bañada en chocolate. Lo que pasa es que te comiste la tita y se terminó. Por ahí, si te conés un paquete de todas galletitas rellenas, te es más difícil dejar de comerlas. Por eso es que hay muchos alimentos que ahora están viniendo como en porciones, que ya son la porción para consumir. Entonces, la abriste, se terminó y no vas a ir a comprar otra porque ya estás en otro lado. Bárbara. Voy apuntando a eso. Mariel, un placer escucharte y, bueno, atención con todos los tips. Por ahí yo he tomado el hábito de agarrar la botellita de agua y llevarla para todos lados y no me olvido completamente de tomar agua, por ejemplo. Eso es un buen hábito y, bueno, cumplir con las cuatro comidas, nada de andar suspendiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Un placer.